Hay que tener mucho cuidado con el círculo que rodea al doctor Leonel Fernández. Primero lo que dice Brito, no se está respetando la Junta Central Electoral. Aquí nosotros criticamos a la gente que hace campaña de estiempo, ustedes le están haciendo también. Una cosa es ir a las comunidades, hablar con tu gente, organizar tu partido, y una cosa muy distinta, ir con banderas o ir vestido de arriba abajo, eso es proselitismo, y eso está mal. Que Leonel Fernández tenga a alguien que vaya a un programa de televisión y diga, no porque en el 2024, no porque subirá las escalinatas, eso es campaña, y eso no está bien. Y ustedes atacan cuando otro partido hace eso. Parte del equipo de esta plataforma, entre esos estaba yo, estaba Don Santiago, y estaba Santiago Matías Hijo. Fuimos hace más de ocho meses a Funglode. El mismo doctor Leonel Fernández me dijo en mi cara que vendría aquí, que vendría a presentarse al programa, y luego su equipo, que es bastante desorganizado, canceló con una informalidad increíble, después de que me dijeron que sí venían. Yo he pasado, esto ha sido vergonzoso y bochornoso frente a mis compañeros, que yo les di la cara porque para mí lo más importante en un ser humano es la palabra. Y usted me dio su palabra y no vino. Este programa no es mío, usted puede venir mañana. A mí particularmente no me interesa que usted venga a mí, a mí ya, porque todo el mundo en campaña va a salir y va a dar una entrevista. Entonces para nosotros era más interesante entrevistarlo desde otra perspectiva y en otro contexto. Su grupo, entre comillas, organizador, no tiene todo menos organización. Ojalá que así, como su inteligencia es innegable, la organización sea igual de innegable. Por eso llega tarde a los sitios donde va, gente esperándolo una, dos y tres horas. ¿Por qué? Porque solo alrededor usted tiene un grupo de lisonjeros que le dicen yes men y sí a todo. Y a ningún lado se llega cuando todo el mundo lo único que hace es rendirle pleitesía. Estoy de acuerdo con mis compañeros. Usted no es un tótem de oro para tenerlo allá arriba. Usted no está en el Olimpo. Usted está aquí. Jesucristo, que es el hombre más grande de todos los tiempos, ayer oí siempre, se acercaba al pueblo. Él no se quedaba en un templo para que fueran allá a adorarlo. Él salía a las calles. Él abrazaba a su gente. De eso se trata esto. Usted me ha brindado su amistad y yo le he brindado la mía. Por ende entiendo que los amigos son para decirse las verdades. Yo tampoco puedo estar aquí haciendo un aleluya de algo que yo estoy viendo que está muy mal. Les repito, este programa no es mío. Usted puede venir cuando usted quiera. Pero a mí particularmente, siendo muy honesta, se me ha quedado todo el interés de su presencia aquí en el espacio. Un espacio donde hay un grupo de jóvenes que se esfuerzan cada mañana por llevar la información. Que así como decimos que de tal lugar lo están haciendo mal o de tal partido, tenemos que hacerlo aquí también. Porque nosotros no vamos a hacer una alfombra para colocarnos, para que nos estén pisoteando. Ese grupo de alrededor es imposible, doctor Lionel Fernández, que usted, que se sepa que usted es muy impuntual. El tiempo de la gente vale, el tiempo es oro, el tiempo de la gente que lo espera vale. Pero como usted no tiene nadie alrededor que le diga la verdad, usted está ahí en Funglode y empieza a llegar gente y usted tiene un grupo de gente esperándolo en otro sitio y recibe y recibe y el tiempo del otro no. No solo es el tiempo suyo que vale, el tiempo de los demás. Y si usted me dio su palabra, no solo a mí, sino a parte del equipo de esta plataforma, ¿qué voy a pensar yo si usted me hizo esa promesa? No sé si lo que está diciendo el pueblo dominicano también son promesas y se quedará así, sin tener una palabra firme.